Hola, no importa como me llamo. Yo nací en 1985, con la democracia. Mi generación es la que empezó a escuchar la vela puerca cuando cantaba otra vez la misma historia en las páginas de un diario, aparecen muy contentos los que no dejaron ser. Cuando tenía 16 años, iba a ver a la abuela coca cantar que todas las cosas que están mal en esta vida, todas se van, pero no se fueron. Y un año después, cuando cumplí los 17, estalló la crisis y la gente se quedó sin trabajo. Mis padres se separaron. Los padres de mis amigos se separaron. Las deudas nos separaron. Las familias enteras se separaron. Todos teníamos a alguien que se iba a España o a los Estados Unidos o a cualquier lugar donde le dieran un plato de comida y un trabajo para llegar a fin de mes. Por aquel entonces llenábamos los conciertos de No te va a gustar cantando Yo no te quiero, no te quiero acá, disfruta, tal vez mañana no estés más. En el 2004 voté por primera vez y al día siguiente ya no estaban más. Me acostumbré a ganar en las urnas hasta que un triste día de octubre del 2009 perdí. Más de la mitad de mis compatriotas votantes decidió no acompañar la anulación de la ley de caducidad. Hoy tengo 27 años. Soy joven en un país de viejos. Vi en vivo y en directo cómo Uruguay ganaba la Copa América en dos ocasiones y cómo Hugo Chávez ganaba las elecciones en Venezuela en muchas ocasiones. También vi cómo detenían y metían preso al Goyo Álvarez. Mis ojos fueron testigos frente a la televisión de cómo tiraban las torres gemelas y cómo bombardeaban Bagdad. Leí, comí, anduve por la calle, me hice una cuenta de Facebook. Ocupé un liceo y miré series online. Fui al estadio, a Rocha con amigos, a Brasil cuando estaba barato y a Argentina ahora que también está barato. Trabajé siempre. Nunca gané lo suficiente como para irme a vivir solo, para comprarme una casa o un auto. Mis amigos tampoco. Los amigos de mis amigos tampoco. No nos falta trabajo como les faltaba a los jóvenes del 2003, pero nuestros trabajos aún dejan mucho que desear. Vivo en un país muy diferente al del 2003. Es raro. Los más chicos muchas veces no me entienden. Apenas tienen recuerdos vagos sobre aquellos años tan tristes. Los mayores y no tan mayores, los que están cumpliendo 40, digamos, y de ahí para arriba, parece que no tuvieran memoria. No todos, pero demasiados. Vivo en un país de presidentes viejos, de dirigentes viejos, de empresarios viejos. Voy aprendiendo a lidiar con ellos. Supongo que a todas las generaciones, acá en Uruguay, país de viejos, les pasó más o menos lo mismo. Me da gracia cuando hablan de pérdida de valores, del tiempo pasado que fue mejor. Me da gracia al principio, luego me entra el miedo, porque un país sin buena memoria es como una bomba de tiempo. Yo no viví la dictadura. Como dije antes, nací con la democracia. Así que no me voy a poner a hablar de la dictadura ahora. Yo viví la crisis del 2002. Los niños que comían pasto, los ahorristas que se suicidaban, las familias que se destruían, los jóvenes que se escapaban a otros puntos del mundo. Me da miedo que la gente se olvide de todo eso tan rápido. Soy joven. Eso no pasó hace mucho. No hace mucho fuiste a votar a la calle y luego a Sanguinetti y luego a Valle. No hace mucho las adolescentes se morían desangradas por un mal aborto. No hace mucho los jóvenes iban presos por fumar un porro. No hace mucho no te podías casar con quien querías. Pero parece que te olvidarás. A veces, peor. Parece que hasta quisieras volver atrás y revivirlo todo. El país que le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos, en realidad, ya se lo dejaste.